El macho, miren, cilindres. Por eso Mare está prendiendo jugosas aquí. Ya vio, va, compadre. ¿Cómo es eso, Betty? Pase a la pista también. Ahí va. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tú eres stilind, ¿sabes? Ya vio, compadre. Pues si, miren. Es bueno, ya viste Están serios Mira, mira la leche Bárbaro, bárbaro ¿Qué onda ahí? Bárbaro Bárbaro, niño Bárbaro, Tílin Así le va a pasar a Omar Palma Abuelo, tened cuidado, bárbaro, bárbaro Hey, Tílin, ¿por qué hoy le tenés miedo, Tílin? Primero no le tenías miedo, hoy sí, hijo ¿Cómo te has volado, Omar? Tílin Bárbaro, de mierda, de mierda Ay, bueno, hoy sí sacó el nejito animal Bárbaro Tilín Bárbaro Es de crudo a lo suyo, Omar ¿Será que anda con un gacho? Sí, primero el Tilín dijo que sí Hey, Tilín, ¿cómo estás? ¿Tilín? 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 ¿Cómo está el volado ahí, Tilín? Tiene el número de fracas ¿Qué pasó ahí, Tilín? Lo que pasó, pasó, hablemos en los presentes jajajaja Al principio le gustó Eh, Tilín, Tilín 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 Y así va a la parte Albertina, ahora quem va a ver Llegó con todo ahí, Betis A poner respeto, a marcar territorio. Hasta la muerte. La cruz de madera. Porque no se puede dejar el hombre solo porque ella. Arroba. Es una persona que se va a robar. O no quiero saber si viene ya. O porque Dios está al baño ahí que ya nunca vino. O no quiero saber si viene. O porque Dios está al baño ahí que es un hombre. O se le dio al violete público. O se le dio al violete público. O que es lo que pasa? O que es lo que pasa? Esa suerte la quiere Omar. Oye, el otro. Esa suerte quiere Omar. O que es lo que pasa? O que es lo que pasa? Que es terrible. Como sabe? El otro. Corifa. Y que siga la fiesta Se parece a Omar Palma en esa área Y que siga la fiesta 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 Y que siga la fiesta